Suscríbete al canal del diputado William Soriano y activa las notificaciones dándole click a la campanita. Si hay algo que ha quedado en evidencia, es el miedo que la oposición le tiene a nuestros hermanos en el exterior. Ha quedado en evidencia. Para tener un poco de referencia sobre lo que hemos venido nosotros viviendo en nuestro país y seguramente nuestros hermanos en el exterior lo saben a la perfección. Se acordarán ustedes cuando en el 2013 les dijeron que podían votar para la elección del 2014, aquella elección en donde el candidato Norman Quijano contra el candidato Sánchez Serén. Y ahí vinieron y les dijeron en esa votación del 2014, le apostaron con 1.7 millones a esa votación allá en el exterior. Y como bien lo dijo también mi colega Alexia Rivas en su intervención, votaron en esa segunda vuelta 5.433 personas. En el 2019 le aumentaron un poquito, le estaban apostando más para que ustedes, hermanos que viven en el exterior pudieran votar. Y al final terminaron participando 3.808 personas y de estas fueron 3.646 votos los que fueron válidos y 165 nulos. Ustedes recordarán cómo era la manera en que se votaba. Ellos les dijeron que ustedes podían votar, pero les pusieron miles de trampas para que no votaran. Sobre todo, de hecho, algunos de, en las intervenciones de mis colegas diputados de la oposición incluso las mencionaron. Y todavía siguen hablando sobre ese tipo de procesos que se hacían antes, en donde estos fueron los resultados. Era un sistema que estaba diseñado para que al final terminaran votando 3.800 personas. En esa elección del 2019, en donde el presidente Bukele ganó por más de 500.000 votos de diferencia, en esa votación fue una elección clarísima, resultados claros, jugando con las reglas que ellos han diseñado, jugando nosotros y participando con todos esos bloqueos que hicieron. Bueno, ya ustedes muy bien lo saben, seguramente los que estamos acá, también aquí presentes, obviamente también lo sabemos, todas las cosas que hicieron, no dejaron inscribirse al partido Nuevas Ideas. En el último momento, faltando unas horas para que las elecciones, para que se cerrara el proceso legal para poder inscribirse en un partido político, cancelaron al CD, todos lo recordarán. En ese momento comenzaron a celebrar los de la oposición, pensando que ya habían ganado la presidencia, más no se esperaban de que nosotros también, con la ayuda de Dios y con el apoyo del pueblo, logramos ese mismo día, de manera legal, también inscribirnos en un partido político, que fue donde participó nuestro ahora presidente Nayib Bukele, y el que ha tenido y el que tuvo esos resultados en esa ocasión. Lo que ahora, esta noche, se está discutiendo, y en unos próximos minutos se va a votar, es un hecho verdaderamente histórico, es el derecho que los salvadoreños, que están en el exterior, puedan ejercer para tener la gobernabilidad en este país, para poder participar en esa gobernabilidad que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es donde se toman las decisiones fundamentales y que afecta a todo el país, y no solo para los que vivimos acá en nuestro país, sino que también para los que viven afuera del país. Se han dejado las cosas claras en una ley que se ha venido trabajando, incluso con el acompañamiento de nuestros hermanos que viven en el exterior. Se hicieron reuniones donde los salvadoreños de diferentes partes del mundo se conectaron, donde dieron sus sugerencias, donde pidieron cómo iban a votar. Y eso es lo más importante de lo que se va a definir este día. El hecho de que ustedes puedan votar, y el significado que eso tiene, y lo trascendental que eso tiene. Ahora, a pesar de todos estos años de bloqueo que les estuvieron haciendo, algo que siempre estaban acostumbrados a hacer cuando ellos sentían la amenaza de quitarles el poder a los políticos que tenían secuestrado a este país. Esas mismas mañas de siempre, que tanto daño le hicieron a nuestra población, que tanto daño le hicieron a nuestro país, y que es evidente por los resultados que nos dejaron, por los resultados que nos heredaron, y por esos hechos que ahora es nuestra responsabilidad venir a enmendar, arreglar, como debe de ser. Es que en realidad lo que ahora se está, o se va a aprobar, primeramente Dios, en unos minutos, ese es el mandato de nuestros hermanos salvadoreños. Nosotros al final estamos cumpliendo un mandato. Por eso es que también ellos nos pusieron aquí en esta asamblea legislativa.